Puede que lo hayan notado en los últimos días al ver alguna película o al ver su serie favorita, los protagonistas no suenan igual que siempre, han cambiado de voz. La explicación está en la huelga que mantienen desde hace un mes los actores de doblaje y es que quieren mejorar su convenio. Moschis, soy la voz de Homer Simpson y estoy en huelga. Y no es el único la voz de John Nieve. Soy la espada en la oscuridad. Soy... También se calla y así casi la totalidad de los 400 actores de doblaje de Madrid están en huelga, quieren actualizar su convenio. Trabajamos a un ritmo muy distinto al que trabajábamos hace 20 años y sin embargo seguimos en las mismas condiciones que hace 20 años. Reclaman mejoras en los salarios, en las condiciones de las salas o en las jornadas de trabajo. No son tornillos, tú no me puedes decir a mí, venga, 150 teis y, venga, tío, rapidito, rapidito, que esto... No. Tras más de un mes en huelga sin dobladores, algunas series de pronto suenan así... Esta gente necesita un líder. Con voces latinas... No entiendes. Otras directamente. Se proyectan en versión original y otras cambian de la noche a la mañana las voces de los personajes contratando a actores de otras comunidades. Es muy doloroso, claro, es muy doloroso, sí. Unos cambios que han enfadado también y mucho a gran número de espectadores. Falta de respeto hacia el público. De darles un producto tuneado, pues al público no le ha gustado en absoluto. Parece que el acuerdo se acerca y la voz del diálogo se impone. ¡No han actuado con el padre justo en juego!